¿Qué sería el mundo del cine de terror sin algunas de esas máscaras terroríficas que hacen que los villanos sean mucho más imponentes a la hora de matar a sus víctimas? Pues más o menos de eso vamos a hablar en este reportaje. Vamos a poner muchas de las máscaras que se ven en el cine de terror, unas más conocidas que otras, pero que todas han servido para dar esa miedo o intentar dar miedo al espectador que está viendo las películas y también para dar miedo a la propia víctima que va a sufrir el asesinato de ese villano. Así que vamos a ver aquí bastantes máscaras del cine de terror y espero que os guste este reportaje. ¡Comenzamos! Pues vamos con las máscaras y la primera de ellas, o la primera que vamos a hablar, la encontramos en la película Alice Sweet Alice. Aquí tenemos una máscara que simula ser la de una mujer maquillada y que da bastante repelús. Entre el camino del brillo y el mate, una mujer con mala leche... ¡Ay! La Alice, la dulce Alice. Alice es una extraña y problemática niña que vive con su madre y con Karen, su hermana pequeña. Cuando Karen muere, durante su primera comunión, las sospechas recan inmediatamente sobre Alice. Cuando la niña es acusada, su padre, separado, inicia una investigación en busca de la verdad. La máscara de Vernon en Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon es terrorífica, precisamente por su simplicidad. Totalmente a un solo color y siempre con la facción de la tristeza en el rostro y unos ojos muy grandes que podemos ver como la parte de la cara está pintada con el mismo color de la máscara. Una nueva máquina de matar invita a un equipo de cine a grabarle mientras planea meticulosamente su próximo festín carnicero. Lo mismo pasa con la máscara de la película Razer del año 2000, pero justo al revés. Su rostro es de sorpresa, totalmente blanca y con unos ojos minúsculos para no dejar ver a los verdaderos ojos del portador de la misma. Intrigante cuanto menos. Un ejecutivo maltratado por su jefe e ignorado por su esposa se levanta un día y ve como su rostro está borrado y ocupado por una gran mancha blanca, de la que no puede deshacerse. Pero ahora tendrá oportunidad de vengarse de todos los que hicieron su vida imposible y miserable. Amigos, jefes, incluso su propia esposa. La máscara que podemos ver en Curtains de 1983 cuesta de ver. Está simulando ser el rostro de una persona de muy avanzada edad, pero sin ni una cana en su cabellera rubia y con una papada que parece que se le va a caer constantemente. Durante el rodaje de una película de terror, el grupo de actores que la interpreta va siendo asesinado y mutilado sin piedad. En Donnie Darko, del 2001, también tenemos una máscara que simula ser un conejo raro. Con unos ojos sin pupilas grises y unos dientes que tiene por fuera, que joder, cualquiera se deja morder por este conejito. Eso sí, su nariz está humanizada, así que este conejo ha mutado. Donnie es un chico americano dotado de gran inteligencia e imaginación. Tras escapar milagrosamente de una muerte casi segura, comienza a sufrir alucinaciones que lo llevan a actuar como nunca hubiera imaginado y a descubrir un mundo insólito a su alrededor. En España también tenemos una máscara cuanto menos interesante. Es la del chaval del orfanato, del 2007. Una máscara de tela, una mezcla entre espantapájaros y muñeco de trapo, con sus mejillas rojas, nariz de conejo y un ojo, ya que el otro es un agujero para poder ver. Laura se instala con su familia en el orfanato en el que creció de niña. Su propósito es abrir una residencia para niños discapacitados. El ambiente del viejo caserón despierta la imaginación de su hijo, que empieza a dejarse arrastrar por la fantasía. Los juegos del niño inquietan cada vez más a Laura, que empieza a sospechar que en la casa hay algo que amenaza a su familia. En la película Eyes Without a Face de 1960, teníamos una máscara que debido a que la película es en blanco y negro quizás da más impresión. Parece como si fuera una mujer que se estuviese poniendo una protección de cutis para esos tratamientos de belleza, pero mal. En París, un brillante y desquiciado cirujano rapta a chicas con el fin de utilizar su piel para reconstruir la belleza de su hija, destrozada por un trágico accidente del que él se siente culpable. La primera vez que podemos ver a Jason con su máscara tan reconocible es en Friday the 13th Part 3 del año 1982. Y es por eso que para mí es la peli más importante de la saga. Por ser, digamos, su primera vez. De la máscara Poké hay que comentar, es una máscara de hockey que el hombre encontró por ahí para tapar su horrendo rostro. Un idílico verano va a convertirse en la peor pesadilla de otro grupo de despreocupados jóvenes de vacaciones. Ignorando el legado de sangre del campamento de Crystal Lake, uno por uno van siendo víctimas del maníaco Jason, quien nos acecha en cada momento. Y vamos con otro famosete. Es el turno de Michael Myers y su reconocible máscara que ha ido cambiando a lo largo de los 6 años. Por cierto, en este mismo canal tenéis un vídeo sobre todas sus máscaras, que fue uno de los especiales de Halloween del año pasado. La historia de esta máscara la conté en ese vídeo, pero para resumir, es una máscara custom del Capitán Kirk de Star Trek. Durante la noche de Halloween, Michael, un niño de 6 años, asesina a su familia con un cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que huye 15 años más tarde, precisamente la víspera de Halloween. El psicópata vuelve a su pueblo y comete una serie de asesinatos, mientras uno de los médicos del psiquiátrico le sigue la pista. En Mother Hell, del 80, teníamos a un cerdo. Bueno, perdón. A una máscara de cerdo como asesino. A comentar poco, salvo que esa máscara daba sensación de que el asesino disfrutaba de su trabajo. Mirad la carita de esta foto. ¿Acaso podría ser este el novio de la máscara de Amanda Nsao? Vincent Smith es conocido en los alrededores como el granjero Vincent, debido al negocio de carne que lleva bajo dicho nombre. Regenta también el motel Hello, aunque la O final del cartel aparezca casualmente fundida. A todo esto le ayuda a su hermana Ida, ambos herederos del negocio de su abuela, que ahumaba toda clase de animales. El tercero hermano acabó siendo sheriff del condado. La carne ahumada que vende Vincent es famosa por ser sabrosa y diferente a las demás. El secreto del éxito lo guardan ambos hermanos en un almacén oculto de la granja, su jardín secreto. Ven por una noche y quedan por una novia. Motel Hell. No uno se va a admitir después de que los invitados lleguen. La máscara de Nightbreed es literalmente un saco con cremallera y botones por ojos, pero da su efecto malrollero sin duda. Las razas de noche son unas criaturas mutantes, monstruosos e infernales seres de ultratumba que han permanecido desconocidos durante siglos en la subterranada ciudad de Midian. A este inframundo llega un joven obsesionado por terribles y recurrentes pesadillas. La máscara de Satan Little's Helper es eso, una especie de Satan con sus ojos rojos, cuernos y cabellera rubia. La máscara de Satan Little's Helper es eso, una especie de Satan con sus ojos rojos, cuernos y cabellera rubia. Y personalmente me gusta mucho por su diseño. Doogie Wall-E es un niño completamente obsesionado con Satan's Little Helper, un videojuego en el que el protagonista, al servicio de Satanás, debe causar dolor y muerte a los ciudadanos para acumular puntos. Su obsesión le lleva a disfrazarse como el personaje del videojuego el día de Halloween y a buscar al maligno para convertirse en su ayudante. Inesperadamente, Doogie lo encuentra y juntos inician un macabro periplo en el que se dedican a sembrar terror y destrucción por el vecindario. Ni siquiera los padres o la hermana de Doogie y su novio están a salvo. Vamos con una de las máscaras también más famosetas. Es la máscara de Ghostface, basada en el cuadro El Grito de Eduard Munch y hace honor a su nombre. Una especie de máscara como de fantasma totalmente blanca. Un año después del asesinato de su madre, Sidney vuelve a vivir una situación angustiosa, mientras un terrible psicópata tiene aterrorizado a todo el barrio. Su padre está siempre ausente y su novio está a punto de romper con él. Esta no sé si se puede considerar una máscara, ya que completa no está, pero sí que da bastante mal rollito. Esta máscara, puede así decir la protectora, es la que se le pone a Aníbal Nécter para que no pueda ejercer su canibalismo. Entre la cara de Hopkins y la máscara, pues cualquiera se pone a su lado. El FBI busca a Buffalo Bill en la película del silencio de los corderos, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarlas la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starnin, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad, donde el gobierno mantiene encerrado al Dr. Aníbal Nécter, un antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacar información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando. La máscara de la película Slaughterhide de 1986 es bastante curiosa. Es como un anciano pero vestido de bufón. ¿Vosotros recordáis o conocéis el juego de The Legend of Girambia? El tercer juego de esa saga se centraba en Malcom, un bufón y su venganza, pues a esa máscara es similar. Cuagazo, por cierto, gran aventura gráfica y muy buena película esta. Unos jóvenes de instituto gastan una broma a Marty, el típico alumno empollón. La broma acaba mal y Marty sufre quemaduras graves y su cara queda totalmente desfigurada. Años después, cuando nadie recuerda ya el incidente y todos son adultos, los responsables de aquello son invitados a una reunión de alumnos en el viejo instituto el día 1 de abril, el Día de los Inocentes, en Estados Unidos. Una vez allí, se dan cuenta de que la reunión no existe y que están atrapados dentro. Alguien comenzará a asesinarlos uno a uno. El guiado de terror y es láser italiano, Deliria Stage Fright, tiene una de las máscaras más raras. Es un búho. ¿Quién se pone un búho para empezar a matar a Diesto y Siniestro? La película es de 1987 y una compañía de teatro está ensayando una obra local. Todo parece transcurrir sin novedad hasta que uno de los miembros del reparto aparece muerto. Asustados, el resto trata de salir, para encontrarse que están encerrados en el teatro con un asesino. Vamos con Terror Train, de 1980. En ella podemos encontrar una máscara que quizás os recuerde a alguien. Sí, es Grouch o March, pero versión asesina. De esta guisa se ponían para asesinar en este tren. También, en plena celebración de fin de año, la broma de un grupo de estudiantes de medicina acaba en un trágico accidente. Tres años después, vuelven a reunirse en un tren nocturno para la última gran fiesta antes de su graduación. Lo que empieza como el viaje más divertido de sus vidas, no tarda en convertirse en una trágica pesadilla cuando un asesino en serie se cuela en el tren del tren. La máscara de las películas de The Collector también es bastante simple, similar a otras que hemos visto en este ranking. Es como una máscara de caco, pero más de cuero y totalmente negra. Hace unos meses, por cierto, se anunció por fin su tercera entrega. Para hermanitas y estimadora Arkin, un hogar tranquilo y una familia de vacaciones es una oportunidad. En el interior de la casa hay una caja fuerte con joyas y dentro de la caja hay una rara gema. Su única esperanza para pagar la deuda de su ex-exposa y mantener intacto lo que queda de su familia. Pero, desgraciadamente, para Arkin, dentro de esa casa hay un psicópata, un experto doctorador que se está ensañando con la familia residente. Mientras avanzan los segundos hacia la medianoche, Arkin se convierte en un héroe reacio atrapado por un enmascarado coleccionista en un laberinto letal. Estamos ante una máscara inquietante. La podemos ver en The Hills Run Red. Y el asesino en concreto se llama Baby Face Killer. Y podemos ver por qué. Esta máscara simula ser como la carita de un muñeco de estos que son como bebés, para niños pequeños. Pero es mucho más terrorífico, con una boca destrozada y su rostro con cables metálicos. Tyler, un fanático de las películas deseoso de encontrar una copia completa de un slasher, se adentrará junto a dos amigos en los bosques donde fue rodada. Pronto descubrirán el motivo por el que la película jamás se completó en aquel bosque cuando su aventura se convierta en una terrible pesadilla. Pero ojo porque existe otro Baby Face Killer, y es el de las películas modernas de Happy Dead Day, Feliz Día de tu Muerte. En ella también tenemos una máscara de bebé, pero más estilo Chibi. Una joven estudiante universitaria reconstruye el día de su asesinato reviviendo tanto los detalles cotidianos como su aterrador final, hasta intentar descubrir la identidad de su asesino. Ahora salto directamente a una tercera entrega, la de The Purges 3, y es que aunque en todas las películas de esta saga existen diversas máscaras, las de la tercera entrega fueron mis favoritas, y las que más me gustaron, además me parecieron bastante variadas. La máscara aquella que se iluminaba me encanta y quiero una para mí. Han pasado dos años desde que el ex sargento de policía Leo Barnes decidió no vengarse del hombre que mató a su hijo. Ahora Barnes dirige el equipo de seguridad que se encarga de proteger a la senadora Charlie Rowan, una candidata a la presidencia que reivindica la supresión de la purga anual, que consiste en permitir una noche al año cualquier actividad criminal, incluido el asesinato. Rowan considera que esta práctica perjudica sobre todo a los necesitados y a los más pobres. En The Strangers 2008 también tenemos una variedad de máscaras. Primero tenemos una de tela, como un pequeño saco con dos edificios para poder ver, y una sonrisa pintada. Las otras dos son máscaras de plástico bastante más random. Kristen McKay y James Hoyt habían decidido pasar una noche especial en la aislada segunda residencia de la familia Hoyt. Al regresar a casa después de asistir a la boda de una amiga, el mundo de la pareja se derrumba cuando alguien llama a la puerta a las 4 de la mañana y pregunta, ¿está Tamara? You're gonna die. Bueno, otra de la que hemos hablado mucho en este canal, tenemos tops, cronologías y bastantes cosas más. Leatherface, mítico personaje que usa como máscaras las pieles de las caras despegadas del cráneo de sus víctimas, y así tener su propia máscara de piel. No por algo se le llama cara de cuero. Su primera vez en The Texas Chainsaw Massacre, de 1974. Cinco adolescentes visitan la tumba supuestamente profanada del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar donde hay un siniestro matadero, toman una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de ese momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de toda su vida. The Wicker Man, de 1973, tenemos diversas máscaras, desde simulando animales a seres extraños como la que se ve en el centro de esta imagen. Aún no sé si es un duende mal hecho o qué leches es. ¿Qué pensáis? Una carta que hace sospechar que una joven desaparecida sea asesinada lleva al sargento Howie de Scotland Yard hasta Saber Island, una isla en la costa de Inglaterra. Allí, el inspector se entera de que hay una especie de culto pagano y conoce a Lord Saber Island, el líder religioso de la isla. ¿Dónde está Rowan Morrison? Si Rowan Morrison existía, lo sabíamos. No me esperaba nada. Ella no era. ¡Eso es la mentira! ¿Dónde está Rowan Morrison? ¡Oh, Dios mío! Nos vamos de turismo en Tourist Trap, de 1979. Esta máscara a mí me recuerda mucho a Leatherface, sobre todo a Leatherface Mujer de la cuarta entrega. ¿No os parece similar? En todo caso, es una máscara con peluca cardada, que sí, podría ser una villana, perfectamente. Un grupo de jóvenes turistas llegan a una casa en el medio del campo, donde son recibidos por un viejo granjero. Sin embargo, el aparentemente hospitalario buen hombre, en realidad es un psicópata que posee poderes telequinéticos. Para colmo de males, sufre una cierta obsesión con sus maniquís, que confecciona con cuerpos humanos. ¡Qué gran hombre! Trick or Treat, de 2007. Para mí, una grandísima película de la que sigo esperando secuela. En fin, vamos a hablar de una máscara que aparece en uno de los personajes más famosos de esta película. Sam. Él oculta su rostro en un saco de tela con la boca cosida, y ojos de botón, una mezcla entre la máscara del orfanato y The Night Breed. La película intercala cuatro historias en la noche de Halloween. Es una película de antología de terror. Una de las historias se centra en un director de instituto que se convierte en un vicioso asesino en serie en la luna llena. Otra trata sobre una virgen en edad universitaria que se reserva para el hombre de su vida, a quien cree que acaba de conocer. La tercera habla sobre una mujer cuyo odio hacia Halloween solo es superado por el amor que le tiene su marido esta festividad. Y por último, un grupo de jóvenes despiadados llevan a cabo una broma imperdonablemente cruel. El VHS del año 2012 también tenemos esta máscara que no sé cómo describir. Simplemente es una máscara transparente que puesta sobre una persona da un efecto terrorífico, como ver dos caras en una misma. Eso sí, sus labios y cejas están bien pintaditos. Esto es una película de episodios estilo fun footage desde la perspectiva de varios cineastas del género. Se trata de otra antología de terror. Y con esta película terminamos el reportaje de las máscaras de hoy. Ya hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el reportaje de las máscaras del cine de terror. Ahora dejadme en comentarios cuáles son las máscaras que más os gustan a vosotros o que más miedo os da a vosotros de ver. También me gustaría que me dejarais si alguna de estas máscaras no la conocíais. Y si es así, pues ya tenéis una película más para ver. Son casi todas slasher. O sea que si os gusta ese género, seguramente, aunque sea más floja o más buena la película, os gustará. Y luego, pues, si hay alguna máscara que no se haya comentado en este vídeo, también podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.